Se presenta un señor que está encargado de dos obras muy importantes que se están haciendo dos obras de edilicia que se están haciendo aquí en la ciudad y nos da cuenta de que vino advirtiendo el faltante de su misilio de diversos elementos en algunos casos algunos elementos de muy poco valor pero en algunos otros elementos muy caros como por ejemplo un nivel óptico, un tester digital también después una netbook y otros elementos más que son utilizados para su trabajo como algunas otras cosas de uso cotidiano De acuerdo a las primeras medidas investigativas que se hayan a cabo se logra establecer que una persona de 21 años, mayor de edad que no habría sido oriundo de este medio porque estuvo trabajando ahí en relación de dependencia con este señor podría estar vinculado al hecho Inmediatamente después nos constituimos en el lugar donde se domiciliaba este joven nos entrevistamos con la señora que es la encargada de un lugar tipo pensión y nos pone al tanto de que una bolsa con elementos habría sido acondicionada en el patio y esta señora nos hace entrega de la misma viene a sede policial y hace entrega de una bolsa donde estaba la mayoría de estos elementos que habrían sido sustraídos Lo positivo es que se han recuperado los elementos y ha sido plenamente identificado una persona que estaría vinculada a la sustracción de los mismos ¿Cuáles son los elementos que se han secuestrado en su totalidad? Sí, se ha secuestrado una netbook también se ha secuestrado un nivel óptico que era usado para la construcción una máquina que tenía que cortar el cabello que era de uso personal digamos un juego de llaves tubo también se secuestró una cafetera de color negra también que era digamos de uso doméstico un tester digital que eran todos elementos estos estos elementos un poquito más sofisticados que eran empleados para el trabajo de la firma en la que trabaja este señor ¿Este sujeto podría estar relacionado a otros hechos delictivos? Sí, estimamos que por el modus operandi puede estar vinculado con un hecho que ocurrió tiempito atrás ahí por calle España en un local de Cotillón en el edificio de la Mutual de Tiro Federal ¿Están avanzadas las líneas investigativas en cuanto al robo de la familia Valdizoni? Sí, con respecto al robo de la familia Valdizoni que todos sabemos que es un accidente trágico que se llevó la vida de dos personas y después el robo esa misma noche de velatorio de Fabián Valdizoni y de Facundo Benavides estaría individualizada la persona que habría sido el autor material de este hecho si bien ya han ordenado algunas medidas procesales como por ejemplo un allanamiento que se efectuó en el domicilio de esta persona y nos dio el resultado negativo pero estamos siempre al acuerdo de cualquier otro tipo de medida procesal no obstante, les reitero estaría individualizado el supuesto autor